Jennifer, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Oliver? Es así, estamos desde la ciudad en donde el arte, la cultura y la historia se juntan para hacer de este lugar un lugar maravilloso. Domingo por Haité, agradable, son las 17 horas, tenemos todavía la luz del día. Espectacular está este hermoso domingo para salir de paseo, ya que el sol se escondió, ya no hace más tanto calorcito, el día está agradable. Entonces, ¿por qué no invitarle a la familia para ir de paseo? Y una de las ciudades que te espera para ofrecerte un montón de variedades es la ciudad de Aregua. Nosotros ya nos encontramos aquí en el Paseo de la Artesanía. Ustedes ya pueden estar observando en imágenes del compañero Eduardo Florentín las diferentes tipos de artesanías que nos están ofreciendo aquí los artesanos. Pueden ver esculturas de loro, pueden ver cántaros, pueden ver búhos, muchísima diversidad. Compañeros, vamos a acercarnos ya aquí al propietario de este negocio. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás señora? ¿Tu nombre? Enrique Sosa. Enrique, comentando un poco de lo que están ofreciendo en este local. Tenemos variedades, cosas señoras, macetas a partir de 10.000 guaraníes, variedad de alcancías, colgantes, aplique para paredes, decorativos. Tenemos fuente de agua, jarrones, atrapasueños. El producto de Ñandutí también estamos ofreciendo. Una diversidad bastante variada. A partir de 10.000 guaraníes, ¿el monto más elevado que tienen cuál sería? Tenemos juegos de jarrones de 200.000, serían los máximos o planteras de 250.000 en juego, juego de tres piezas, de diferentes colores, con buen brillo. ¿Qué tal la venta el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, mucha transcurrencia la gente y el clima también se está aportando a pesar del pronóstico. Gracias a Dios. ¿Desde qué hora estamos? Desde las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora? En teoría hasta las 8, pero como los domingos del Día Fuerte estamos hasta las 10 de la noche prácticamente, 22 horas. Ahí está, gracias Enrique. Vamos a recorrer un poquito más, vamos a acercarnos acá a la gente que está comprando, vamos a consultarle de dónde vienen. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tu nombre? Fabián. ¿De dónde venís Fabián? Asunción. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué le hace falta a tu casa? ¿Qué adorno? Sí, unos adornos para la sala, por ejemplo. ¿Ya compraste tu regalito para el Día de la Amistad? Ya compré, ya entregamos todo. Ya regalaste todo entonces. Y bueno, de entre todas las variedades que tenemos acá, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y más las formas, los animales, cada año veo que hay cosas nuevas. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mi hermana. ¿Discutando del domingo? Sí. ¿Llegaron recién o ya están de salida? No, ya estamos de salida. Ya están de salida. Ahí está, muchas gracias, ahí está lo que nos comentaba el amigo y ellos ya están de salida. Llegaron a la ciudad para recorrer, para comprar cosas que les hace falta. Vamos a recorrer un poquito más. A ver, vamos a entrar en este otro local. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Silvia. Además, compañeros, debe ver cosas lindas por acá. Mirá, mirá la mujer que tenemos al lado. Vamos a tener vista de chicas lindas también. Todo se encuentra acá en Aregua. Todo se encuentra en Aregua. Me encanta. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, y que hay muchísimas cosas bellas para vender. Así que les esperamos a toditos los que están viendo. ¿Los precios a partir de cuánto? Y la verdad que tenemos precios súper variados. Alcancías, tenemos a partir de 10.000 guarnillas. Acá, por ejemplo. No sé si pueden enfocar. Bichitos, por ejemplo, así de estos juegos a 5.000. Súper precios accesibles. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? Alcancías y planteras. Es lo que más se va, realmente. ¿Qué tal la venta al día de hoy? Y hoy estamos bien. Ahora estamos en época de frutilla. Así que, como ven, estamos abarrotados. Gracias a Dios. ¿Hasta qué hora tienden? Y realmente solemos estar hasta las 8, 8 y media, 9. Depende, depende de nosotros. Ahí está mucho. Ahora que hay mucha gente, tratamos de estar lo más posible. Ahí está, compañeros. Muchas gracias. Tienen todavía tiempito de pasar aquí por la ciudad de Aregua para hacer sus compritas. Están hasta las 9 de la noche. Y si es necesario, extienden un poquito más el horario, Oliver y Daniel. Espectacular. Esos chiquititos, por ejemplo, las planteritas, están para las tunitas y demás. Estas, por ejemplo, son espectaculares para regalar justamente. Por el día de la amistad. ¿Vos sabés qué hago yo? En enero me cobro una alcancía. Y todo el año le voy juntando monedita, billete. Llega diciembre. A romper. Aguinaldo doble. Por si no te alcanza el aguinaldo. O sea, una de las técnicas. Ah, mira, un refuerzo. Un refuerzo. Un refuerzo. Tenemos todas las opciones. Hay mucha alcancía. La alcancía, por ejemplo, podemos ver, Jenny. Podemos preguntar sobre una alcancía así mediana, de repente, para que Oliver vaya manejando los precios. Bueno, ya. ¿Para mí ya te gusta mi idea, Daniel? No, me gusta, ya me gusta. Es decir, me quedan todavía unos cuantos meses. Voy a dejar acá, incluso en el canal. Yo te voy a cuidar. ¿Cómo está usted? Para usted, con gusto. Muchísimas gracias. Acá miren lo que me regala el señor. ¿Tu nombre, señor? Juan Carlos. Juan Carlos, soy. Ustedes querían comprar alcancía y a mí ya me regalaron una, compañeros. Sí, también. Pero con la condición. Cuando usted viene la alcancía, compartimos. Claro. ¿A partir de cuánto están el precio en las alcancías? De una variedad. De 10 mil y termina en 50. Pero siempre tratamos de acomodarnos con una situación que estamos viviendo con los clientes. Porque hay familias que vienen con tres, cuatro. No le podés. Entonces tenés que bajar el precio para que ellos se sientan felices, cómodos y vuelvan otra vez. Esa es la filosofía mía. Puedes estar equivocados también. Espectacular. Ahí yo en piso tengo dos compañeros que están interesados en la alcancía. ¿Cuánto le podemos hacer? Que se baje nomás. Y con tu compañía le vamos a ser presos. No se preocupe por eso. Muchas gracias. Ahí está. Bienvenido a mi pueblo. Gracias. Ahí está Oliver Daniel. Así que si quieren venir ustedes también por su alcancía, vengan a este local que el señor les va a hacer precio, dice. Ya está ya. Exactamente. Vamos a elegir. Vamos a elegir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Gracias a ustedes. Bueno, yo me veo con ese Stitch. ¿Con el Stitch? Sí, yo creo que voy a llenar el Stitch. No se ve tan voluminoso. Moneda de 100, de 50. Moneda de 100, de 50. Todo lo que venga. Sí. También de repente se filtra esa moneda de otros países. Sí. O sea, ¿de dónde pasaba eso? ¿Dónde pasaba? ¿En colectivo? Antes, cuando el chofer te daba el vuelto. Claro, claro. Ahí encontraba, después de llegar a tu casa, encontraba de cinco guaraníes.